¿Qué es lo más importante? Un montón de lugares de nuestro hermoso país para transmitir esa sabiduría y lo que fueron como jugadores. Bien, bien, muy bien el crecimiento. Si ya le respondí a tus colegas, la verdad que se ve muy bien, muy prometedor, así que seguiremos trabajando. La verdad para nosotros es un paso muy importante. Venimos desarrollando a lo largo de todo el país estas clínicas y capacitaciones con el objetivo de llevar a grandes figuras del deporte argentino a todo el país y que puedan los chicos de cada ciudad, cada municipio, una experiencia con ese deportista. La verdad venir acá a Corrientes, la verdad que lo de ayer fue una fiesta en una ciudad hermosa, en un club, la verdad, increíble, de los mejores clubes del país. Y la verdad que, bueno, que haya estado presente Marcos, una de las glorias argentinas del deporte, fue muy importante y creo que para los chicos que participaron, nada, una experiencia inolvidable. Estuvimos charlando mucho con Eduardo, bueno, y con los funcionarios del área. La verdad que vemos un horizonte muy bueno. Un trabajo desde las bases, que es lo que siempre decimos, que se está haciendo, que es muy bueno. Bueno, se vio reflejado ayer. La verdad que, además de los chicos que participaron en el campo, que son los chicos que juegan al volei, estuvieron un montón de profesores de educación física, capacitándose, escuchando, bueno, haciendo preguntas, acercándose y eso habla muy bien. Porque muchas veces uno se queda con ese deportista que levanta la copa y son pocos esos. La verdad que atrás hay un desarrollo y un trabajo muy largo, que acá se ve que se está haciendo y bueno, y sin duda, como dijo Eduardo, al corto plazo va a traer muy buenos frutos. Comentamos recién en la conferencia, venimos trabajando ya desde hace tiempo. Hoy lo que sucedió, bueno, ayer en realidad, es que estuvimos nosotros de manera presencial, pero hoy gracias a lo que dejó un poco la pandemia, esto de poder conectarse a través de las redes, el Zoom, los Meet y demás, venimos teniendo charlas técnicas. Lo de ayer fue más que nada una situación presencial, de la cual un poco poder llevar en el campo lo que venimos charlando desde hace tiempo, pero bueno, lo importante de acá es que se está sembrando una relación y que creo que nos fortalece a ambos, tanto a ustedes como a nosotros.